Esto en Digital Combat Simulator, estamos en la base de Bassiani, ya junto con nuestro amigo Fabiano, como siempre. ¿Cómo estás Fabiano? ¿Gusta saludarte? Hola Carlitos, buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andas Carlitos? Espero que estés bien. ¿Todo bien por acá? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien, gracias. Todo bien y bueno, esperando que el día de hoy les guste este directo que estamos ya empezando a partir ya. Viendo los últimos detalles, ahí como vemos en el mapa estamos en la base, una nueva base ya de Bassiani, ya. Es mapa del Caucaso, en F-18, que está al lado sur, ya último del mapa, ya de este gran mapa, como va a dar abundancia ahí de... Inmenso. ... del Caucaso, sí, es uno de los mapas... Realmente, es un continente. Exactamente. Entonces, la idea de este vuelo, vamos... Ahí veo que estás compartiendo igual, muy bien. La idea de este vuelo, más que nada hoy día, es ver... Retomar, retomar, siempre hay que practicar. Vamos a ver varias cosas, ahí tenemos Fabiano, en nuestro B-18. Y bueno, así que vamos a ver una pista, como vemos, bastante más corta que la otra, de hecho, hacemos acá un pequeño zoom. Exacto. Ahí tenemos tres bases militares que están bastante cerca de acá. Y Bassiani, Biflis y Songa-Niung. Así es, aquí lo que se dice. Estamos adentro, digamos, estamos en el Mediterráneo, digamos. Exacto, exacto. Estamos vía el interior, como podemos ver. Vía el interior. Exacto. Así que vamos a hacer un bolito, como de costumbre. Así es que espero que sea de su agrado. Y sin más, full potencia y nos vamos. Ahí vamos conversando con el aire. Vale. Ahí estamos. Nos cargamos, ahí vamos a 60 nudos. 140 nudos y la área hacia arriba y nos vamos. Ok. Perfecto. Ahí estamos ya levantando la gris. Y al up, en el aire. Ahí estamos, en el aire. Sí, unos 3.000 pies para partir. Vamos a nivelar, unos 3.000 pies y 300 nudos luego. Estoy bajando a velocidad, igual. Vamos a nivelar. APP, VALT. Casi un 3.000 pies. Ahí lo tengo. Ahí estamos en la base, como comentaba antes. Es la base de Biflis. Ahí la vemos, ahí. Ahí está, ¿ven? Esta es la otra base ahí, que está cerca de Biflis. De Biflis. 153 nudos. Pero voy a bajar un poquito más. Dijimos que íbamos a hacer 300. Vamos a colocar el mapa. Y nos vamos a ir bordeando el río. Así que aquí vamos a ir. Hay un río que se ve a nuestra izquierda. No sé si se alcanza a ver ahí. Exacto. Ahí vamos a ir. Te sigo a tu 6. Sí. Vamos a elevar un poquito. Esto está... Hay que tener en cuenta que acá el terreno es medio irregular. Así que vamos a subir... A unos... 10.000 pies. ¿Te parece? Dale. Te sigo. 10.000 pies. Rumbo 300 mantengo. 300. La gente que está conectada nos puede decir ahí dónde nos está viendo. Y compartir obviamente. Nos puede decir si se está viendo bien igual. Ahí. ATC activado. 3.30 marqué en la ATC. Ok. Ahí te veo que vas... Detrás mío. Bastante fluido hoy día el simulador. Eso lo destacaba bastante. La verdad que sí. Bastante fluido el tracking funciona bien. Perfecto. A la gente que se está incorporando a la transmisión. Bienvenido a Ángela en este video directo. Estamos en Digital Combat Simulator mapa del Cáucaso. Vayendo a la parte final del mapa. Vuelo en F-18 con nuestro amigo Badiano. Ahí vamos cargados con bomba MK-82. 10.000 pies. Perfecto. Copiado. Nivelo. MK-82 como dice ahí con bomba de recibo. ¿Ya? Voy a hacer un poquito de... De vuelo... En formación. Y también probar estas... Estas bombas ahí con nuestros objetivos. Que... Hemos estado utilizando último tiempo. Mantenemos el mismo... El mismo escenario. ¿Ya? Balb automático. 313 nudos. Mantengo. Trata de pegarte ahí fuera, ¿no? Fíjate que está el río por debajo. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces ahora vamos a colocar en Wi-Fi 1. A ver si nuestro amigo no alcanza a la ver ahí. Tenemos seleccionar Wi-Fi 1 a 145 millas. Entonces seleccionamos Wi-Fi 1 y CPL para que vayan en rumbo a nuestro Wi-Fi. Ahí está girando automático. En rumbo aproximado de los 2.50. Wi-Fi 1 a CPL. Ahí está. Sí, ahí te veo girando igual. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Ahí como una referencia debería llevarnos hacia el... Hacia el... Ahí vamos nosotros. Estamos borriendo lo que es el río hasta llegar... A... A la costa. ¿Ya? Esa es la idea. Ahí se nos va avanzando. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal... ¿Está el título, Carlito? Activa la campanita... 10.460 es bien. Ah, aquí está. Me había subido un poquito. Me había subido un poquito. Bueno, perfecto. Ahí estamos nosotros. Ahí te veo atrás. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Ahí nos pueden decir la gente que está conectada de dónde nos están viendo. Reaccionar. Y que... Notify en la caja de comentario igual. Ya para que cada vez que nosotros estemos en directo... Ahí dejé el aviso. Así tal cual. Una exclamación. Notify. Y cada vez que estemos en directo, ahí Facebook les va a avisar. Estamos en el aire. Ahí están nuestras redes sociales, canal de YouTube. Fijate que... No sé si alcanzás a ver, Carlito, en mi panel izquierdo. A ver. Pongo autopilot y mirá lo que me sale. Autopilot ADB BIT CPL. No... Ah, claro. Porque estoy con CPL, pero no me permite. No me permite el... Colocar el... Me pase a tu izquierda. Toma formación. Toma formación. Vamos ya a... Vamos a 130... 130 millas. 21 minutos a nuestro destino. Combustible tenemos... 11.200 libras. Estamos aquí. Potencia... Estamos a un 89%. Estamos viendo los... Los parámetros. Ya. CPL1, ¿no? Sí. CPL1, sí. Lo que sí es... Te veo un poquito más abajo. Te veo que... Sí. Sube los 10.000 pies. 10.000 pies. Está nuestro amigo Fabiano. Ahí lo vemos. Fuertita, rey. Me gusta este simular. Lo real que es. Una maravilla. Ah, no. Es una cosa loca. No, te decía que el vault... No me... No me funciona. Aquí tiene que estar... Recto y nivelado. Recto y nivelado. Para que no funcione. Sí, sí. Pero está recto y nivelado y no. El data link puede ser que no esté configurado bien. O el app. El app. Tienes que colocar app. Primero. App y después vault. Ahí vamos a tratar de compartir tu pantalla igual. Ahí que tengamos. Déjame confirmar acá. Vamos a bajar la vista externa ahí. Por mientras. Ahora está todo. Ya me había pasado el otro, eh. Pasa eso, sí. Ahora que te voy en tu búsqueda. Para que te me fuiste un poquito. Y ahí yo voy a buscar el... Vamos a bajar la vista de tu pantalla ahí. Ahí está en tu pantalla, eh. Ok. Perfecto. Perfecto. Seguido. Y creo que tenía una... Otra vista... Era como la vista de pantalla dual. O sea, podemos ver tu pantalla en la misma. A ver, déjame ver si la encuentro acá. Pantalla dual. No, a la ventana. Otra. Otra... Otra ciento. Te me fuiste un poquito. Pero ahí estoy atrás tuyo. yo estaba con la vista tuya ahí está 08 bueno, me volví a pasar, falta de entrenamiento igual me quedo ahí ahí tengo la configuración ahí de... a ver cómo va a pasar acá mirá, fíjate, APP CPL1 voy a colocar la... la altitud desnivelada para que vos veas que voy a intentar poner el VALT fíjate que ahí está VALT fíjate que no me responde me aparece ahí en el panel por eso te decía un cartel, cada vez que pongo me puse autopilot hay como un error acá fíjate si, fíjate y se va y mirá ahora yo pongo autopilot para, para que se nivele un poquito mirá y se pone en el Master Master Caution y autopilot ahí no sé qué podrá hacer te voy a seguir... aquí hay que ver que está siguiendo ahí ya vamos a poner la pantalla dual vamos a... a colocar esta nueva pantalla que no hayamos vista ahí está ahí está en pantalla 1 que está acá arriba en Rumble y la pantalla que está... ahí está ahí está ahí está pantalla 2 falla ¿ya? yo como decía vamos a... 10.460 bien ¿ya? ¿ve? esta zona montañosa tipo sierra acá ondulada exacto de bastante... bastante alta si, no, por eso te decía ahí pueden ver nuestros amigos de los... los dos aviones tanto la pantalla de Fabiano como la mía ahorita Fabiano saca esas letras blancas ahí ah, ok ahí sí perfecto ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro el día del chabuelo claro ahí me quedo me queda recto nivelado tú voy a tratar de... voy a tratar de... no... no me permite el... el... el AP, eh no me permite a ver... hace un... un poquito más de zoom mirá fijate de ir a Autofile le da un mensaje no, no, pero... da la pantalla central ahí coloca AP AP ya... eh... VALT no un poquito más arriba no, que está... la haría es arriba o feo tiene que estar más abajo sí, sí, sí pero fíjate mirá mirá yo le voy a poner... un poquito más abajo ahí, VALT ahí, mirá no fíjate me hace la alarma ahí me pone Autopilot ADB BIT AP ¿a dónde dice? a ver... ahí abajo fíjate ahí se va... ahora va a desaparecer sí, ahí lo vi ahí está, ahí se apareció sí algo está indicando que no sé que... no puedo saber qué es extraño ahí voy con mi pantalla sí ahí estoy con mi pantalla no, tranqui, tranqui vos andá... andá adelante que no hay problema te voy a formar ahí te voy a formar te voy a formar te voy a formar ahí estamos con pantalla principal y vamos a... vamos a romper la formación ahí estamos con el tracking activado yo me voy a formar al lado tuyo, Fabiano tú tranquilo mantén ahí tu... ok ahí voy ahí voy el heading si funciona ya perfecto perfecto mantén el heading en el 250 250 250 más un poquito ahí en el 28... 290 eh manténlo al 250 ya y velocidad indicada vas a... y 335 voy manténlo, manténlo ahí vamos a tocar un poquito de velocidad un poquito de velocidad ahí vamos un poco de velocidad mirá estoy recto nivelado y no me funciona el vault si viste, es raro, es raro si y se pone... se enciende el Master Caution si, si, si cuando apenas toco el... que bien será un problema de la... de la computadora tal vez no sé algo estamos haciendo mal ahí, pero bueno por la tarde a ver voy a poner ahí el cual me mantengo... me mantengo la velocidad 300... ¿cuál tenés que estar? 336 perfecto ya estoy ya casi al lado tuya voy a tratar de... nivelar vamos a nivelar aumentar un poco la velocidad y voy a tratar de formar la tuya ahí vamos mantente ahí mantente ahí voy a levantar un poco la nariz un poco más abajo tuya los movimientos son muy... 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 muy delicados muy sutiles como llamarlo así ahí está a ver si le colocó vault perfecto cuéntalo ahí eso perfecto perfecto mantenía 11700... perfecto mantengo nivelando ahí te veo venir si ahí voy muy suave la maniobra va a mi izquierda ahí te veo perfecto perfecto ahí me voy manteniendo voy a sacar el ATC desactivado y vamos a aumentar un poco la velocidad tuve una... increíble necesito saber la velocidad que más tuvo en este momento velocidad 336 ahí está mira me paga el gigante perfecto mantén ahí que me comentabas? no te quería decir que es increíble que el F-18 dejás de practicar unos días y por más que uno sepa ya lo tenemos consolidado es un avión interminable es que eso es lo que te comentaba yo porque es una práctica constante por eso los amigos dirán oye esto siempre vuelan acá lo mismo pero es increíble la práctica acá si tú no practicas es muy complicado que pueda ir avanzando es muy complicado sin este tipo de aviones sí sí tal cual aparte que hay que mencionar que estos aviones son de estudio entonces es otra cosa creo tal cual mira todos estos movimientos que estoy haciendo ahora son sumamente delicados estamos muy concentrados ahí voy muy pegado atrás mira esa oscilación que hiciste ahí esa la veo suavecito te estoy viendo es muy suave muy suave tratando de colocarme ahí a tu costado eh entre el acelerador no estás viendo mi cámara? sí estoy viendo sí estoy viendo sí estoy viendo sí estoy viendo ahí no 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 aparte vamos bastante cargadito exacto eso lo hace más complicado todavía ahí está perfecto ahí estamos ya en una perfecta formación tu velocidad exacta Fajero? ahí te digo 3-3-6 no está ahí perfecto mira chicos lo que es hermosura en esta ahí vamos a la revista no jajaj ahí acá es una perfecta formación ahí está acercamos un poquito más incluso ahí estamos afuera fijate que sí pero 0,1 en lo normal calito sí sí estás bien ahí sí esa cámara 3 que tiene es impresionante ¿la 3? F3 cuando viene si F3 voy a 3-3-6 voy a tratamiento a 3-3-7 ahí F3-8 voy a bajar un poco la ya está no estás no ya estás muy cerca uff mira ahí ahí voy uff cuánto hace Carlito que no volamos así hace rato ya perfecta formación ¿no? eso mantiene 2-3-3-6 manténlo 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 sí estoy pegando a tu lado y es destacable nunca me canso de decir destacable de estos aviones las manchas en las alas en el fuselaje tipo muy reales realmente la gráfica del avión es excepcional exacto si las manchas en las alas las distintas tonalidades que tiene el fuselaje la parte de turbina ahí está Carlito particular ahí vamos ahí va ahí se va a estar activada la TC y que ahí lo voy a activar ahí ahí está 3-3-6 bueno chicos ahí vamos a dejarla recto y nivelado ahí estamos dígame que no es hermosa esa formación ahí no impresionante bueno ya que estamos recto y nivelado por llamarlo así casi de hecho voy a acercar un poquito más aquí vamos casi muy justo la idea es que me quede un poquito más te puede ver en el eso por ahí no verás que te pueda ver ahí ahí está ahí está muy corrido muy corrido no sé si cuesta esto cuesta 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 ahí vamos voy a revelar acá vale listo ahí está vamos casi vale entonces ahora máster a vamos a iniciar va a ser el on aquí yo voy a colocar las primeras bombas las vamos a partir con las tv la verdad mk m model es decir mfus nos m mfus intentan si perfecto ahí estamos steve a 37 no no acá no es necesario ah no ok ok vamos a 36 millas ya en mapa se me cambio acá el h6 estamos a 5 minutos de nuestro objetivo han hecho la arboleda que tenemos abajo impresionante la gráfica ha cambiado aunque este es un mapa de gratis un mapa viejo bastante bien bastante bien hmd vamos a configurar no lo tenía para mirarte para buscarte estamos rectos rectos al objetivo a ver ok bingo de 9000 vamos super bien voy detrás tuya detrás tuya buscándome uff me hemos hecho un trayecto un buen trayecto un buen trayecto un buen trayecto donde estábamos bastante rápido también estábamos una velocidad eh normal como llamarlo velocidad militar exacto 29 millas 21 millas nuestro objetivo a 4 minutos con 22 segundos para nuestros amigos que se están incorporando a la transmisión estamos en Digital Conduct Simulator F18 mapa caucaso con nuestro amigo Fabiano vuelos de información preparando nuestro ataque a los objetivos terrestres que están a 3 minutos de nuestra llegada vamos a descender hasta una vez que estemos en en línea de ataque hasta los 4.500 pies lanzamos dale si quieres pasar como líder no hay de la mano cortamos piloto automático como quieras no mantengamos solamente bajar solamente bajar se nos va a influir en un ok ok se vemos bastante bien esa esa vista ahí de información muy buena muy buena ahí vamos ya lo tenemos ahí adelante eh están a 10 millas si exactamente pero esos son los barcos son barcos vamos a exacto nosotros vamos a atacar ya aquí tenemos que empezar ya a mirar por derecha ok nuevamente por derecha eso y ataque a discreción a los puntos de la pista ok aquí simultáneo vamos al centro de la pista va a fallar ¿no? acuérdate de bajar nadie a unos 30 grados y lanzar estoy ya buscando puntería de la pista de la pista y vamos a lanzar ahora tengo X voy a lanzar al final del cabezal ahí te voy a pasar lanzando lanzando los 4 uh de la pista ¡bienvenido a Caritas Reci! Sí impactamos impactamos excelente ahí Caritas Reci haciéndose presente en el chat aquí muy bajo discreción ok una realidad que nos vayamos coordinando eh vuelvo por costa hacia el continente perfecto esto se llama ataque para el otro sector y ahí va a marcar las pantallas vamos a tratar de fijar la pantalla y bajar la pantalla dual y nuestros amigos puedan esta pantalla dual el avión de los otros y el avión de falla no el de la derecha izquierda perdón que está arriba es mi avión y falla no está con vistas no te voy a neutralizar los buques que están ahí se están acercando a la costa la idea es que no se acerquen a la costa ahí vamos voy a lanzar voy a lanzar estoy tomando ahí posición los tengo a 7 millas voy por línea de costa línea de costa ahí están apareciendo nuestros antiguos amigos ya no se asusten que no desaparecemos todavía estamos vivos todavía no lo que le va a hacer es que hemos estado bastante ocupados en tu ultimo tiempo y a veces se hace un poquito difícil por ver lo que es la bura y con lo que es la simulación espera que estamos estamos no importante esta semanita vamos a estar un poquito más activos por lo menos el mínimo son 1 o 2 directos a la semana así que estamos dentro de cuotas partiendo como día lunes voy a lanzar a los barcos igual estamos los mismos barcos voy a reventar este que está acá lanzando entre estos 1 lanzando soltando todo solté todo ahí pero vamos a ver cómo nos va uff uno de impacte ahí bien uno cañón encima me voy a devolver devolvemos ahí te estoy viendo así que devolvió hasta tuyo exacto estamos muy bien muy coordinados eh me voy a pillar lo de sorpresa esto estoy haciendo un giro bastante cerrado bastante cerrado eh me los tengo estoy a mil pies mil pies ya del este de este ataque eh pues aquí random 학교 estoy haciendo un giro ¿ливaste todavía no? si avísame ahí para poner la vista de cuando lances para la vista, hay una vista que me gusta mucho que es la vista de los barcos ah si? 1 o 2 eh perfecto ahi uy 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 oh me estrellé si? si! no pasa nada, la cámara, no no, te concentraste hay un tema de la bomba que era la cruz me dije Carlito no? por que por ahí estoy Estoy viendo que está acá en cruz, ahí es donde... Si tienes que lanzar, si estás en cruz tienes que lanzar. Exacto. Voy a colocar... Espérame, déjame entrar con otro avión acá. Estamos con esa vista tuya. Salieron, creo. Perfecto. A ver, vamos a ver. 21% ahí le dimos. Ya que está dañado, volvemos con el Handy Wine. Si, perfecto. Te estoy mostrando aquí esta... Estamos con tu cámara ahora. Con tu avión. Yo por mientras voy a tratar de... De cuánto se llama de ingresar con otro avión. Cuidado, blanco. Bueno, ahí... No va a ser blanco. Ya. Vamos con la pista. Estoy con tu transmisión ahí en este momento. Vale. Vale. Yo voy a partir de... De Cogoletti. Más cercano. Me gustó estar el cambio de... Cambio de cámara. Y... Claro. Se me fue. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita. Dale Notify en la caja de comentarios para que cada vez que estemos en directo... Bueno, está aquí, eh. Te aconsejo... Te aconsejo... Te aconsejo tirarla en la... En la misma línea del barco. De prueba a popa. Exacto. Sí. Eso nos había enseñado, ¿te acordás? Nuestro... Compañero que... Exacto. Sí, porque... Ahí vamos a hacer esa vuelta, vamos a hacer esa vuelta. Dale, va. Sí, porque si no es muy... Menos ángulo. Muy angosto. Tiene menos ángulo. Sí, exactamente. Estoy tratando de entrar ahí, se quedó... Dale. Un poco tildado el component. No estamos con tu imagen, así que... Espero. Tranquilo. Ahora sí, entrando. Estamos con música totalmente ad hoc a la misión. ¿Ad hoc? Sí, ahí la va a ver después. ¿De qué? ¿70? ¿70? No, no, no. Un metalero está muy bien. Ufa. Vamos ahí todavía. No estoy escuchando, no tengo el celular a... Ahí vamos. Ahí vamos. Yo voy a... Voy a con mi pantalla. Estamos acá en base de Cowlety. Fíjate que tengo... Hay un avión incendiado en la punta de... ¿De la pista? Sí. Ahí vamos. Voy a fuego. Ahí ya no. Ya no. Ok. Vamos. Esperando en cualquier momento. Full potencia. Larga hacia arriba. Exacto. Gear up. Ahí están. Gear up. Nos vamos a la acción. Ahí te estoy viendo ya. No. Exacto. Vamos a tener que preparar todo mi sistema de ahí. Ahí está. ¿Listo? Vamos contigo por mientras. Y yo preparo mi avión. Voy a activar las bombas. Las... ¿Cuántas son estas bombas de racimo? Yo por mientras. Vamos a lanzar... Vamos a lanzar las bombas de racimo. Por mientras. A la pista. Estamos activados. Vamos a lanzar bombas de racimo. Vamos a lanzar bombas de racimo. Por mientras. Veo que ya están empezando a atacar ahí, voy a lanzar, uy, 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 vamos, lancé todo, lancé todo, uy, toqué a uno ahí, toqué a uno, pero no sé si fue tan efectiva la bomba reciba, vamos a cambiar bombas convencionales MK, perfecto, bingo de 2000, dijimos que vamos a colocar, bingo de 2000, vamos con todo ataque mientras, ya no, estamos con todo ataque, lo malo es que cuando derribar un avión tuyo tienes que configurar todo de cero ahí, no, es terrible, eso es lo que tiene el F-18, el aviolista, ¿no? Configurar todo de cero ahí, pero ya estamos ya más o menos rápido ya, todo listo ya, último detalle, perfecto, ya, vamos al siguiente ataque, estamos nosotros, vamos a colocar un poco de acción esto acá, y vamos a romper por izquierda rápidamente, un tiro bastante cerrado, un tiro bastante cerrado ahí encima, a 10 millas de distancia estamos uno del otro, pero ahí vamos, nos dieron 42% el VTR, vamos todavía, vamos, vamos, 400 nudos, AP, activado, y acá dijimos que era el 67, estoy ya en línea, línea de ataque, línea de ataque, voy bastante rápido, así que va a ser una pasada culminante, en cualquier momento lanzo, voy a 600, no, imagínate, voy a soltar, a ver qué onda con este muchachito, solté, 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 bien, vamos todavía, ya está el Handel, hándita con el 40%, así que vamos, Handwing, perfecto, así era el barco, si, le han puesto unos sonidos de afuera al F-18 cuando entra en pérdida, impresionante Carlito, o por lo menos no lo había escuchado nunca, si, no, si se escucha bastante, vamos los dos, que es el mismo, voy igual, voy a los barcos igual, los tengo ahí, línea vista, porque si voy a, voy a hacer el ataque, ataque, voy a tus 5, listo, me voy con vos, si voy a hacer, de mar, de mar, de mar a, ahí está, a playa, ahí está, dale, te sigo, te sigo, ya, voy a girar un poquito más allá, así, este estoy viendo igual abajo, voy a bajar unos 2.000 pies, voy a soltar, sigue girando ahí, eso se llama, voy al primer barco, el de la izquierda, dale, yo te sigo, ok, siendo viraje, siendo viraje, si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube, activa la campanita, dale notify en la caja de comentarios, para que cada vez, bueno, sigue tu 6 a 2.8, perfecto, dale like, y comparte, alineando, alineando, a 6.5mm, yo la tengo, ok, 470 nudos, voy al de la izquierda, acuérdate, ok, al de la izquierda, 5.4 millas, el handy, win, a ver, quiero saber si este es el, el de la izquierda, el otro entonces, con esa vista, para ver si, fue más, ahí está, esa vista, por eso hicimos el ataque bien, voy a lanzar, una milla, tras tuyo, voy a lanzar, en cualquier minuto, voy a ir a esa leñada, pero voy a soltar igual, ahí está, soltando, solté, solté abandono, voy a dejarla con la vista de, ahí está la vista, uy, excelentes, ahora sí, está en llamas, en llamas, avísame, para ver tu vista, ahí está, listo, ahí está, qué pasó, no, me pasó lo que nos pasó siempre, que es, cuando salí, cuando tirás, la tiré muy bajo, ah, no respetir la de la altitud, sale de coboleti, ahí está, de coboleti, eh, no hice nada, si, Fabiano, no, no es el otro, el Quise Fabiano, a ver, eh, salgo, eh, de, a ver que está, no sé cuál coloca esto, eh, que estaba abajo, Ya, perfecto. Ah, pero ese es el de Mancini, esa es la última. Ah, no? Entonces para. Personal roll. No, ese es Harrier, Fabiano, Mancini, Rambler. Ese. Sí, ese. Pero ese es tu y yo. Ah, ok. No, no hay problema. Salgo igual de Mancini. Ya. No hay problema. Tengo que tirar con los ataques. Tengo un ringo. Bueno. Paso el viraje. Qué lindo como suena cuando pasan. Ah, no. Cuando pasan el F-18 es una bestia. Sinceramente, vamos a configurar. Tranqui porque estamos haciendo entrenamiento. Dispenser. Exacto. Para que estés se está incorporando, estamos en Digital Combat Simulator, mapa del caucaso. Nuestros F-18. Ahí estamos. Vamos haciendo un briefing chiquitito de luces. Luces de consola derecho. Las tres luces de consola. La altitud. La alarma de ataque. Que le vamos a poner, como habíamos dicho, 30 pies. Un poquito menos ahí sobre el... Vamos a poner el piloto automático. TACAM. TACAM. DATALINK. El TACAM era 67. Siete. Siete, cariño. Pero despegas, despegas. Despegas, despegas. Después el aire lo confirmó. Ok. Ahí está fallando. Ahí estamos nosotros. Vamos a poner los paneles que habíamos dicho que este lo habíamos manejar en... HCI y van a poner el... El central... Lo habíamos dicho en... No. Perdón. Ya tenemos ya un barco ya... Bastante variado. Ahí estamos. Ahí voy. Voy a tratar de... Terminar con ese barco por mientras. Para ir al mar directamente es en dirección de pista, Carlito. Sí, el rumbo 250. Ok. Y ahí igual está el waypoint. Sí que podéis poner el waypoint 1 ahí. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Ahí voy en waypoint 1. Bueno. Ahí estamos. En el aire. Copiado. Me estoy alejando un poco para poder... Mirar sin problemas. Es decir, mi ataque. Por lo menos una 10 mía. Voy a hacer el viraje... Ahí vamos. Se peleó. Derecha. Full potencia. Qué lindo suena ahí. Qué lindo suena. Eh. Es un... Es un... Ese viraje... Ese viraje que hace... El viraje que hace en el aire es impresionante. Como que se activan todos los sistemas hidráulicos. Exacto. Una bestia. Una bestia. No, es una bestia el F-C8. Calculo que el F-16, Carlito, que vos lo tenés y el F-14 en ser iguales. Pero no sé. Sí, sí. No sé. Este es para mí el regalón. Voy a activar el gun igual. Activar el gun. Habíamos full potencia. Bueno. Ahí está. Cañones full igual. Voy a tardar de alinear un poco con... Con el barco, eh. Está bastante tocado, eh. Ahí estoy llegando en... Llego en... Ya te digo. Un momento. Unos 500 nubes por lo menos tiene que irte. Sí. Estoy en... Sí. De 19 minutos, pero estoy full potencia. Y ahí va a empezar a variar. Ya voy a 2000 pies. Voy a levantar un poco. Cuando está en silencio con la cámara F-3, Carlito, impresionante. Pasa, pero... Está muy bien simulado lo que es el sonido de los... Sonido de la... Lo tengo en llamas ahí abajo, pero voy un poco corrido, sí. A ver, no, 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 quede pasado. Voy a aprovechar el rumbo a pista. A ver si puedo lanzar en la artillería que está por acá. A ver, vamos a ver si... Sí, estoy bastante lejos todavía. Lanzando. No, estoy ahí por corrido igual la que es. Bueno, voy a full potencia, por lo menos para hacer un ataque y después bajamos en... Aterrizamos en la base más cercana. Voy a toda velocidad, eh. Y el ruidito que hace ahora. Oh, qué lindo, ahí va. Bueno, 525. Está muy cargado, pero vamos a ir. Yo, aunque vaya cargado a tope. O sea, es que es impresionante la... No, no, impresionante. El nivel de control que uno tiene, eh. Es que no es muy difícil que entre en pérdida este... Salvo cuando baja de 200. Ahí sí lo tenés que poner cabeza abajo. Y ahí para recuperarlo. Que no entre en pérdida. Como cualquier avión, digamos. Mira, lo tengo en visual ahí, pero no me da el giro todavía para poder dispararle al barco. Cuando pase los 540 y hace el estampido. Sí, a ver. Vamos a hacer la... Ahí vamos. Voy a casi 600 ahí. Uf, cómo suena ese. Cómo suena eso. Ahí vamos. Como mapa... Sí, estamos ahí unos minutos. Justo voy con rumbo... Bueno, gente, ahí voy a casi 300 pies de altura, eh. Estoy justo con rumbo para boleto. El tema que estábamos... Bueno, no importa. Estábamos ahí... 540. Estaré... 12 minutos, me dice. No, un poquito menos. Perfecto. Sí, 11 minutos. Velocidad máxima. Me está comiendo el bingo, pero bueno. Sí, después ya... Hacemos un patataque y yo voy a tratar de despejar acá. Dale. Mirando. Voy a revisar mi bingo igual. Bingo 8000. No, se me queda. Aquí vamos con un estanque... Suplementario, así que vamos bien. Claro. Ahí estamos. 12 minutos. 127 millas. Sí, estoy ahí. 12.01. 11.59. Perfecto. Distribui. Ahí estamos en 10 Perfecto Ya tengo ya Empezando a alinear ya Siguen ya más el buque Ya está a punto de partir Al fondo del mar Tipo Titanic Tiene que irse ahora, sí o sí Ahí lo tengo ya en línea Voy a soltar en cualquier momento Llegando el 8 Voy a dejar con la vista de las bombas Ahí viene la bomba MK Bueno, vamos configurando 93% Vamos, lo diga Fíjense como quiero Vamos a esterar 93% amigos Ya está casi Es decir, en el FUS NOS, el FUS Instantáneo, listo, configurado bombas Llegando ahí Ahí vamos, ahí te vemos A toda la velocidad Vamos Fabiano No Ya ese barco tiene, ah, cadáver ya Da un tiro Ahí está, Galito, es tuyo Excelente Ahí lo tenemos ya Como se ve En la imagen Lo voy a mostrar Por la vista Ahí Están llamas Bueno, no nos habíamos dado cuenta Galito Pero es bastante distante Hicimos bastante Te voy a comentar Que el barco Está hundido Por daño Vamos todavía No nos alcanzó a aguantar ahí No nos alcanzó a aguantar ahí No nos alcanzó a aguantar ahí Ahí estoy mirando El Handy El otro estoy mirando De hecho ahí está El barco ya se está Está transparente, viste Como se empieza a hundir el Está hundido Está hundido Listo Ahí se ve de fondo Con esa imagen A ver si lo podemos ver ahí Fíjense Está hundiéndose Lo queda solamente este que está acá Lo voy a dejar con esta vista Con esta vista Y un poquito más atrás Así que podría ser algo Ahí estoy con tu cámara Galito Ahí está Esa vista la voy a dejar Ahí está Ahí está Ahí con esa vista Perfecto Nos vamos a la vista de Cabina Gracias Totales Gracias Tomás Ahí por Por seguirnos en este En nuestro canal Muchas gracias ¿Y qué parte nos están escribiendo ahí Tomás? Igual Importante ahí que nos digas ¿Y qué parte del mundo nos están viendo? Estamos a 10 millas del objetivo Barco Carguero Ya Vamos a aprovechar que nuestro amigo Fabiano Queremos en el mapa Fabiano está Ahí a mitad de camino Así que un poquito más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Nos vamos a empezar a tomar en posición 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 de ataque Haciendo un giro bastante cerrado Un poco de nubosidad Leve nubosidad Ahí estamos en el río Buscando ya salida Si 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 Ahí ya vamos a 4600 6700 El río Si Estoy a 11 mil 10 villas 10 villas 9 villas Vamos a ver bingo de 7 minutos 7 minutos 7 minutos Perfecto Perfecto Vamos a levantar un poco sobre los 4500 pies Vamos a hacer un ataque de literatura Dale Y nos vamos a subir a los 9000 pies Vamos a subir a los 9000 pies Vamos a subir a la línea hacia arriba Vamos subiendo a 7000 pies 6 minutos Copiado Ahí tenemos nuestros objetivos abajo ya 9000 pies 3,6 millas de nuestro destino Ya destino de nuestro blanco Empezamos a bajar Daría hacia abajo Y listo para lanzar Un pronunciado Si me salía Demasiado pronunciado No La solta igual Ahí Me ha pasado Me quiero pasar La Estoy muy encima Llegando 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 Ahí coopérame con el Con el barco Ok Si Muy encima El El ataque Lo tengo ahí atrás Ahí lo tengo Lo tengo Vamos a ver si puedo hacer un giro cerrado acá Vamos a ver si me da Un giro más cerrado Mirando 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 ahí por el gerbo Como en 4 minutos Aproximadamente Perfecto Ahí lo tengo ya en visual Lo tengo en visual Lo tengo en visual 4.800 pies Estoy listo para lanzar Listo para lanzar Listo para lanzar Preparado a lanzar Ah bueno Me está pidiendo bingo Ya Aterriza del base Y recarga ahí Lanzando Ok Uh la edico está ahí Lanzando Vamos a bajar la vista de Uy 52 Qué linda Hermosa Espectacular Ahí Como fue ese ataque De lleno Ese fue De lleno De lleno Bueno Como siempre así Calito Mandame la foto Impresionante Vamos a tratar de hacer un Un replay Y después de este Dale Ese ataque Dale Cubuleti La tengo más cercana Calito voy a cubuleti Dale Yo mi bingo Te digo al tiro Cuanto está ahí Bingo de 6.500 Me quedo todavía Estuvo muy bueno ese ataque Muy bueno 52% Está en llamas En llamas En llamas Literalmente Que lindo En llamas Para la gente que se está incorporando Digital Combat Simulator Mapa de Aucaso F18 Ahí con nuestro amigo Fabiano Entrenamiento Como siempre Reentrenamiento Hay que reentregarse En este simulador Exacto Ahí aún nos pueden decir De dónde lo están viendo Dejar sus comentarios Compartir Darle like Etc Ahí Todo se agradece Todo sirve Está Notified Ahí Para aquellos que Quieran saber de nuestro Contenido Ahí me les pueden avisar Ahí Vamos a hacer nuestro giro Y cambio acá Vamos a hacer un giro Ahí sí Altar 2 Altar 2 Ahí está A 7,5 millas Está avisando altura Pero esa no es la altura mínima Vamos a 5,6 millas 5,6 millas 5,6 millas Vamos un poco a la velocidad Y velocidad automática Vamos a tener ahí 514 nubos Tenemos ya X Tenemos X Tengo X Procedo a lanzar 3,2,1 Soltando carga Soltando carga Abandonando por izquierda Ahí vamos a ver la vista Vamos a ver las bombas Uy 93% de daño Yo creo que es suficiente Ya está Carlito Ya está Carlito No soy necesario Ahí yo Ya estás ahí amigo No te preocupes Uy qué lindo suena eso No falta la Me extrañaba ese ruido Ese sonido Espectacular Como suena ahí Ahora vamos a ver los daños Al 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 Handy Queen Ya está en llama ya Veo que No veo que se inunde O sea que se hunda No, no, no Ya se hundió ahora El último suspiro ahí De esta ronda 93% le queda Falta el golpe de gracia El golpe de gracia Ahora se lo voy a dar El golpe de timón Si Ahí Ahí voy Se lo voy a intentar Dar de lado Aunque no debería ser Pero Como ya le queda poco ya Y no quiero darme la vuelta tan lejos No voy a dar de costado no Ahí vamos El golpe de gracia va a ser Certero acá Tengo X Tengo X Perfecto No voy a lanzar todo Creo que se está hundiendo No va a ser necesario Pero igual Si, si Clarito se une Ahí se hundió Ahí se hundió Sí, sí No sé todo igual El golpe de gracia Lo voy a dejar ahí El golpe de gracia Uy, seco ahí geo Bien Fundido Confirmado Va, 부as vida La flota naval destruida Vamos a ver Bueno ya está 50% O más de la misión Carletico, porque los barcos siempre son lo más importante Más y son cargueros cinco mil cuatrocientos de bingo vamos a hacer un ataque hacia el otro llegando por los pelos cubuleti ahí estoy en el final perfecto voy a hacer un ataque y vamos a ir con tu aterrizaje voy a tratar de la línea pista línea pista lo que pasa es que la tinería bajo los 4500 pies ya te empieza a hacer daño ya estoy tratando de jugar un poco con la altura voy a lanzar y liberar por izquierda voy a lanzar al cabezal de la pista ahí huevos mantengo 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 vamos a soltar a ver cómo andó ese ataque uy 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 como pararon ahí ahí te estoy viendo no? te estoy viendo 11 millas no le dice ni cosquille no no pero te estoy viendo no sé si está amplitado no? parece un pajarito ah? que me dice? no no parece un pajarito ahí dando vuelta jajajaja no le dice ni cosquille sobrevolando la base ahí de cubuleti ahí está viendo el final a ver vamos a bajar tu tu vista por mientras vamos a nivelar vamos a poner el problema después vamos a dejarlo recto y nivelado perfecto bajo velocidad ahí estamos con tu aterrizaje en el caso fabiano eso vamos vamos que se puede qué linda vista es ahí el primer plano ahí nuestro amigo fabiano grande carlito esperamos que seas ufff es una pista de emoción mantiene ahí la mantiene el círculo ahí esa vista y va alta espectacular estoy casi tocando la pista vamos amigo fabiano eso muy suave vamos a caer con la mejor cámara ahí listo eso vamos 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 corta 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 voy un poquito ahí eso ahí lo freno a ver si si ah ahí está ahí lo freno ahí lo freno llegamos llegamos no llegamos llegamos yo sé que me había olvidado el tema de los frenos del de las teclas ahí está está 60 y ah ya la tienes controlada ya ahí reposta ok excelente y nos vamos con nuestro avión ahí ahí retomamos ahí está un poco si menú principal a ver cómo estamos nosotros combustible personal de tierra rearmar y repostar carlito no? si armar y repostar si ok combustible combustible y armamento full combustible full ahí combustible full listo perfecto ya está empezando atardecer ahí estamos la vista carlito no? si si que lindo como son ahí cantos a sonido a ver me encanta no, los sonidos que le han hecho muy reales ocho mil setecientos pies bastante tranqui vamos cuánto demora carlito? es que debería estar en porque ya está en dos mil ciento cincuenta ahí arriba me digo ya está? vamos a repostar no combustible 20% me puso hay que dejarlo por eso ah perdón 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 ponle al cien por ciento nuevo a ver y dale ok eso ahí está repostando ahí se que dice me parece que ya está uno que tiene que darte todavía la lectura ahí parece que te tengo ahí arriba carlito no? estás arriba mío? si estoy casi encima de la base ah si porque te veo ahí en el de hecho la base la tengo casi encima si no me equivoco vertical claro estás en vertical a ver si ahí está casi en vertical a ver si ahí vamos a cinco mil si más o menos va a ser el ataque ahí te veo ocho millas por derecha si por derecha ahí de hecho voy a pasar por voy a pasar por encima tuya eh voy a pasar a a saludar ahí como se dice altitud altitud ahí te veo carlito ahí tengo una vista de tuya si ahí voy a enrasar 7 millas a enrasar todo ahí verá si 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 cuatro mil y tantos pies yo creo que sea una cárcel más o dos ataques son las vistas externas eh si ahí está mirá ahí te veo y venir cuatro millas uff tirando con... tirando cañones todo rayo ahí ujuu pero ver como va a pasar acá 声 afeitando a nuevo árbol faith revealing mirá mirá ahí está ver como suena a sonar ahí ahí está nuestro amigo falliano oj oavam ada ve la vertical uuu la vuelta que viste ahí jajajaja buenisima Yo no sé cuándo está esta cosa Pero yo me parece que voy a salir No me dejo más nada ¿Cuántos combustibles tiene? 2090 Dice arriba Bingo 3100 ¿Puede ser? No Está subiendo, no, 2090 está el Bingo Está el Bingo de 2500 Pero no ha cargado combustible, es raro Ajá, tal cual Vamos a soltar carga acá Capaz que por ahí Fue un ataquecito y una vuelta a cubulete Para aterrizar Voy a hacer eso Voy a hacer la cabecera de pista y me voy a pegar un giro No sé si me va a permitir, si me dice algo Capaz que me dice algo Bingo me dice No, me dice Bingo, me avise Uy, no le di tampoco Muy impreciso ahí Acabo de terminar mi misión, Carlito, me parece ¿Por qué no? No se ve que no Pero aparte con otra ayuda de cubulete Igual, ajuste un F5 Demora, sí, demora mucho en carga Bingo, 3200 Creo que me queda buena ¿Cuánto tenés vos, Carlito? 3200 3200 Ah, claro Unos ataques más Arriba de la palabra Bingo Te dice 2006 Claro 2060 ¿Qué es lo que tienes? Exacto Activa la campanita Y capaz que si salgo con esto No, no va a hacer nada No, eso no No, eso no Dale like Y comparte este stream Alineando Igual con el taque suplementario Te da bastante autonomía Ahí, mira Esa pista tuya Ahí, mantén ahí Está muy buena Ahí está Voy a tratar de El cabezal de la pista Ese El del lado Ahí? Esa, esa, ahí 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 está Ahí te lo voy a Voy a soltar Allá se está hundiendo el barco de fondo Sí Voy a soltar Y voy a ver cómo se ve Ahí Ahí Esperá que te lo acerco más Uy No, no Va a cualquier lado Tira la bomba Ah, no Pero está buscando Mirá Está girando la artillería Antiguario Uy, qué lindo Como su sonido Cómo se siente Uy, qué hermosura Cómo se escucha Te estaba buscando Te aviso Sí No, trasera de pararse No, no Pero se giró Giró hacia el rumbo Que venías justo Vio que Que seguramente Lo pasaste un poquito más lejos Y volvió Voy a intentar de nuevo Bingo, a ver cuánto me queda Sí, 3.400 Estamos Vaya, me quedo Estoy feliz por último Derribar que sea uno Uno, uno, uno Voy por eje de pista Sí Ok Voy por eje de pista Ahí veo que venís Ahí veo que venís Ahí está Alige un poquito Bomba No, no, no Si cuando pasa El sonido Es terrorífico No sé si te da más miedo El sonido O la uno No, sí Está muy real Qué muro Voy a A ver Cabece el viraje Ahí Ahí te estoy viendo O sea, vos entrás directamente En vertical En línea Exactamente Me voy a ir por la Que va desde playa A cerro Por llamarlo así Ok Tené un cráter ahí Le tiraste una bombita Muy cerca Cayo Entonces van a mover por acá Exacto Ahí Ahí está todavía Ahí Ok No se ha visto Vale No se ha visto Bueno, estoy buscando la orientación Caldito, tú hundiste los dos barcos Le tiraste la pista Ya está, Caldito Ya a full Yo creo que ya cumplí Para volver al F-18 Sí, para volver al F-18 Está ahí Estoy tratando de Recomodarme un poco No te puedo buscar Porque si te busco Te pierdo Sí, sí Me quedo ahí con Ahí está Perfecto Sí Para el otro lado Fajero Mirándote para el otro lado Sigue, sigue girando Sigue girando Sigue girando Completo, completo 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 Ahí Ahí Esa Esa Ahí va Ahí Listo Voy a tratar Me estoy alineando con la pista Creo que estoy muy encima Pero algo les va a caer Algo les va a caer A estos chicos Ahí voy Lo máximo Más no me da Perfecto Ahí voy a empezar a lanzar Vale Lanzando Ahí se escucha La turbinita Como se escuchó Daño crítico a uno Ahí Ahí fue Uno al menos Voy a aprovechar la misma Voy a hacer algo Tengo la velocidad Voy a hacer un 360 360 voy Voy 360 Voy a lanzar encima Ahí Estoy poniendo A prueba el avión Acá Un 360 Ahí lo tengo Corrijo Destruido Ya Eso Sigo en la misma línea Sigo en la misma línea Voy al primero Buscando 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 Ah Fui un log Me estaba avisando a mí Que ya estamos Pero te dejo Dale Dale Buscando Buscando Ahí voy 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 Vos Si Y Andá Cubulete Dale Yo te espero Ahí ya Soltando 3, 2, 1 Volte todo Me fui con todo Con ese Artillo Ahí estoy tirando Uff Seco No, no, no El sonido del avión Es espectacular Chau Otra más Ramba Daño crítico Me apuntó No sé Me apuntó No, algo me llegó No, porque te tiró Te tiró uno Te tiró el de la derecha Acá el que tengo El de suelo El de la derecha Digamos 2800 Una pasada más me queda Dale Con esta me despido O sea, por al menos De acá Y me voy a A base Uy Está a ser una pasada Pero Acá mi casa Te hago con todo Ahí estoy buscando Estoy buscando Ahí tú estáis Con rumbo a pista Hoy Justamente Ahí Tal cual Voy con todo ¿A qué altura va Carlito? No te veo Voy a 2500 pies Ahí Mantén ahí nomás Ajá Bingo Me estás avisando No importa Ahí vamos Sí, sí, sí Te ha avisado tres veces Y después ya volé a cubrir Mucho humo Vamos a soltar Vamos a soltar Vamos a soltar Listo Solte todo Ahí se escucha Ahí se escucha Que vení Que pasás Uy Bien A dos A dos A dos Ya está Ya Quedaron O sea Allí te hiciste el 50% Ahí se corrió uno Mirá Se corrió uno Sí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí Está tomando posición A ver Está arrancando A ver A ver A ver Tres Tres con fuego Y quedaron Uno, dos, tres O sea que Te hundiste los dos barcos Y quedaron tres Voy a ponerme de los Voy al último Dale Voy a la última pasada Ahí voy a dar la gira Ese de ahí Es Ahí Ahí voy a dar la gira Buscando, buscando Buscando Va a te caer El story Ahí estoy Ahí voy Bien, explotó otro más Explotó otro más Me dice Exacto Por daño Y voy al Ahí Al medio de la pista Está al costado Ah, ok Ahí te veo venir Voy a soltar No sé dónde está No sé dónde está Ahí voy a soltar Al medio Ahí Ahí está Siento Suelte Suelte Te está tirando Uy Uy Ahora sí voy a Nos vamos al A la base A la base Vamos a la base Ya estoy Pero ya No, me voy a Me voy al hangar Ahí te veo venir Aparte te libero la pista Perfecto 1820 De Bingo Quiero muy poco Muy poco objetivo Ya te liberé pista Ok Ok Vamos a ir Se vuela por instrumento Acá ahora Estoy viendo De tu aterrizaje Perfecto Ah, vas a venir Por mar Boni Por cita Sí Sí, sí Ahí estoy Ahí tengo la pista Casi mis tres Te estoy viendo Perfecto Me voy a tu cabina A tu Discord Ok Ahí está Te estoy viendo Perfecto Buena velocidad Buena entrada Bajarle un poquito De altura Sí Estoy bajando un poco De altura Voy a colocar Un poco De Speedbrake ¿Cuál era la tecla Speedbrake Alito? Aquí la tengo configurada Sí, la tengo configurada Yo No sé si es Alt F O sea Alt F O Shift F S F perdón Ok Ahí te veo 3000 pies Voy a hacer Pasada primero Y después Voy a hacer Estoy con tu cámara Ok 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 Voy a hacer primero Entrar Tipo portaviones Por encima de la pista Y de ahí voy a girar Completamente Dale Para escucharte Mejor voy a apagar Todos los sistemas De la mía Así no Listo Ok Ahí va Listo ya está Con el sistema apagado Exacto ahí Trata de pasar unos 800 pies Más o menos Estoy pasando por encima de la pista Ya Muy bien ¿No? Completado El auto apagado Perfecto Ahí Ahí está Estamos pasando por encima de la pista El procedimiento Tiene como el portaavión Y al Down Ahí te di pasar Por el vertical Perfecto Bajaste el tren Sí Baje el tren Perfecto Baje el tren Y vamos a empezar ya Procedimiento de Aterrizaje Aterrizaje Tengo el giro Perfecto Lo estoy viendo perfecto En la pantalla grande Estoy haciendo el giro Ahí Tengo la pista atrás Voy a hacer un giro Bastante amplio Voy a hacer Sí Dando velocidad A full Con altura Sí Está abajo Está abajo Con altura Se llama Mínima Pero con Automáticos No se va a caer No se va a caer No se va a caer Yo no tengo un pack Ok 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 Ahora te vas a Observar el umbral de pista Exacto De hecho Está muy amplio el radio Así que voy a Acercar un poco más Todavía algo No acordamos la teoría Amigo Sí Exacto Muy bien Voy a hacer Con esta Con la pista Un pajarito Ahí están Ahí están Perfecto Vamos a empezar a virar Lentamente Igual Estamos llegando Casi al mar Vamos a empezar A girar Exacto Hiciste un giro amplio Para entrar más cómodo Sí Yo ya estoy Haciendo viraje Perfecto Ya está apagado El bicho Muy buena Giro Ahí está Ahí está Seguís con Va bien Ah genial Esa está buena Hay que practicar eso Claro Llega con Altitud controlada Exacto Lo que sí Está bueno Pasado Ahí está Que se armá No cerrado No pero está bien No pero te da La entrada Está lejos De la cabecera Te da perfecto Porque después lo endereza Busca el rumbo De pista Y listo Te da tiempo Porque tenés distancia Ya te apareció La media arena Ahí estoy A doña Ok Me quedó un poco cruzado Pero no lo vamos a corregir Ahora No pero ya lo acomodaba Lo acomodaba con el eje Con el rumbo De pista Tenés distancia Todavía Él lo iba a manual Ya Ok Estoy cortando potencia Sin corregir Como al final Creo Estamos corrigiendo Corrigiendo Como un tiro Llegaste Ahí Ahí arriesgaba Darle por ahí Un poquito No, no Tranqui Tranqui Está bien Pero si Ahí está Perfecto Un poco de speed Levanté Que pierda Un poco Perfecto Listo Atrasado Speedbrake Activado Speedbrake Ahí está Muy bueno Espectacular Amigo Muy bueno De libro 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 Ahí te veo Acá ¿Por qué la adaptaste Te voy a poner? Izquierda Libre por izquierda Para que pensé Que venías por Creo que estoy A ver Ya no me acuerdo Donde estoy Estoy A ver La camarita Ah ya Listo Me parece que no Ya apague Todo el sistema Porque te quería Ver aterrizar O sea que Ahí vas Abandono Por izquierda Quedé Taxiado Ahí Parado Ahí No corresponde Pero bueno Era para Mirarte Para Aterrizar Ahí vi Que está Ahí está Ahí está Te veo Allá adelante Si voy a donde Estás Toda ahora Exacto Vení por la cabecera Y Ya lo dejo Ahí Tendría que haber Taxiado Hasta la plataforma Pero Ahí te veo Que estás Excelente avión La verdad Que No Una maravilla Una maravilla O sea La gente Ahí que ve Este avión Y tiene la posibilidad De poder Cumprarlo Abajo Y En estos tiempos Que está Está un poco caro Pero vale la pena Realmente Realmente Es muy real Y Todo su sistema Su aviónica Su física No Nada que decir Este avión Ahí va Ahí va Rumble Y Apalcada Ahí Ahí está Estoy viendo Que lo tengo Que 0,7 millas Exacto Impresionante Cuando Cuando acelera En taxeo El sonido Tipo hidráulico De la turbina Es tan real Es tan real Porque es así Quien ha escuchado Un F-18 En YouTube O en cualquier video Es eso Se da cuenta Que es real Realmente Todo lo que es sonido Exacto Todo lo que es display Todo lo que es alerta De De cabina Es real Es real Lo han realmente Replicado muy bien Voy a quedar Afrente Acá De A la migración Del Helicóptero Que está acá Dale Ah Tenemos los rusos Ahí Los helicópteros rusos Sí Ya se escucha Tu Tu sonido Ese Viste Que hace Cuando Desacelera Impresionante Igual Vamos a Tu cámara Tu cámara Están los carritos Bomberos Exacto Contra el giro Ahí Bueno En la película Que todo el mundo Conoce Que ha salido Ahora Muestra un F-35 Y todo Pero el protagonista Es el F-18 Ah Claro Sí Sí Muestra un F-35 Pero Mostrarlo La baja Casi Ahí está En plataforma Buah Ese giro Que tiene Impresionante También Giro de portavión Giro de portavión Exactamente Ahí Como podemos ver El tren delantero Bastante cerrado Fijate que Del tren trasero El izquierdo Se queda como un eje Clavado Como un compás Exacto Ahí va Ahí lo vamos a dejar Con esa vista Perfecto Nos quedó un poco lejos Pero no iremos Acá listo Estamos ahí Muy buen vuelo La verdad que Excelente vuelo Al día de hoy Con esa vista Ahí Que genial Ahí como abre De la cabina No Flap Todo Ah no Adiós Sistemas apagados Sistema Perfecto Listo ahí Para nuestra próxima Misión Exactamente Así que eso chicos Lo voy a dejar Con esta hermosa vista De este F-18 Gracias a Aquellos Aquellos Que nos Nos acompañaron Al día de hoy A Tomás Para Un nuevo seguidor De nuestro canal Calito Recho Obviamente Que siempre Nos está Acompañando Bueno Obviamente A ti Fayan Ahí por Estar en En sintonía No se olviden Ahí de Notify En la caja De comentarios Ya cada vez Que nosotros Estemos En directo Facebook Le avise Nuestro contenido Si le gusta Nuestro contenido Todas nuestras Redes sociales Activadas Activa la campanita Y todos los avisos Correspondientes Ahí Así que estaríamos Hasta un Próximo directo Y atentos A nuestras redes sociales El vuelo El día de hoy Lo vamos a subir A nuestro canal De YouTube Porque también Se pueden suscribir Aquellos que Estén interesados Y nos estamos viendo En una próxima oportunidad Amigas Así que eso Me despido Que tengan una linda semana Y atentos A los próximos vuelos Es amigasos Que estén muy bien Saludos Chao chao Cuídense Bye bye Chao 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 chao